Periodismo y pasión, contacto directo. Se pone caliente cuando escucha este perreo, y yo también me pongo caliente. 18 minutos. La actual temperatura es de 19 grados, la humedad del 100%. Se pone caliente la mañana, con tantas noticias que tenemos. Para comunicarse con nosotros. 485-220-483-583 para dejar tu mensaje en el contestador automático de la radio. Si querés enviar un mensaje de texto o un audio de WhatsApp, 1546-9560. Miguel Rossi es el secretario general de ATE, está en línea con nosotros, vamos a hablar a través de tu radio. ¿Cómo andás, Miguel? Hola, Danilo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Todo bien, querido? No, también, pero bueno. Ah, miércoles, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo terminó la reunión paritaria? ¿Tienen alguna novedad? No, todavía no terminó. Terminó la de hoy. Sí. Pero se pasó nuevamente a cuarto intermedio para la semana que viene. Posiblemente el jueves ya tengamos otra respuesta, ¿no? Esperemos que suban el ofrecimiento, porque hasta lo que tenemos hoy, que ya está rechazado, no conforma o es insuficiente, ¿no? ¿La postura del Ejecutivo es el del 10% de aumento? Sí, el Ejecutivo arrancó con un 10% de aumento, con la diferencia que sería hasta el mes de diciembre, y en diciembre arrancaríamos la discusión paritaria para el 2019. Es decir, los tres meses que tenemos de nosotros, porque aclaremos que hacemos las paritarias desde hace año de abril a abril. Claro. Entonces esos tres meses, de enero, febrero, marzo, ya estarían en la nueva paritaria y ya estaríamos discutiendo porcentaje para esos meses. Miguel... Pero de todas maneras el 10% hoy no conforma, ¿no? Bueno, eso te iba a preguntar, porque digo, el vecino está escuchando en estos momentos y dice, bueno, ¿un 10% sobre qué hablamos? ¿Sobre el sueldo básico del empleado municipal? Sobre el sueldo básico del empleado municipal. ¿Qué es hoy el básico de cuánto, Miguel? El mínimo de planta permanente, ¿no? No contratado. Exacto. El planta permanente está alrededor de 12.000 pesos, serían 1.200 pesos. 1.200 pesos durante todo esto. Que tendríamos que llegar a diciembre para poder volver a discutir. Ajá. ¿Ves? Claro, representa un porcentaje muy, pero muy inferior, ¿no? Claro. Acá estamos viendo que la provincia, aunque Ate rechazó, pero la provincia tiene un crecimiento que supera ese 10%, es decir, no es mucha la diferencia, pero es un 15% y con adicionales. Claro. ¿No? Acá lo que estamos pidiendo también un poco es eso, a ver, si llegamos por lo menos al techo que tiene la provincia, de alguna manera, y un adicional que tendríamos que... sentarnos a resolver, que puede ser un 10% por fuera del básico, ¿no? ¿Qué conocimiento tenés de otras localidades, por ejemplo? ¿Cuáles han sido los acuerdos que han tenido? Acá en la zona norte está entre un 18% el mínimo, un 18% y un 22%, el máximo, por ahí, por decirlo, de la misma manera. Ahora, en otras, en la provincia de Buenos Aires, hay comunas que varias arreglaron por un 15% y algunas, bueno, uno siempre tiene que hacer ese tipo de aclaración por ahí, las comunas donde está la oposición aumentaron un poco más, bastante significante, ¿no? Hasta un 30%. Miguel, ¿cuál es el argumento del Ejecutivo? Digo, ¿cuál es el argumento que ellos les dan para este ofrecimiento del 10%? Que no tienen la plata para afrontar más aumento. Bueno, algo que esto había dicho el Secretario de Gobierno el otro día cuando estuvo aquí, después de que se le hubiera hecho la charla con vos. Sí, sigue con ese argumento, pero, a ver, nosotros sabemos, por las tantas negociaciones que vinimos teniendo en la comuna de años, el argumento ese es de siempre. Acá es sabido que la comuna de Varadero tiene que hacer uso de la coparticipación o alguna partida específica para poder volcarla a sueldos. No las afectadas, pero algunas partidas siempre se han utilizado a sueldos, ¿entendés? Pero es un problema de más larga discusión, ¿no? A ver cómo se puede aumentar la recaudación, a ver... No estoy diciendo aumentar los impuestos, sino aumentar la forma de recaudar, ¿no? Que más vecinos puedan integrarse dentro de los impuestos, del pago impuesto. Ahora, ¿y no crees que en eso también la discusión tiene que ser un poco más amplia en el sentido de que, digamos, el objetivo puntual aquí es que, digo, también hay un compromiso de ustedes, que son los que llevan a cabo las tareas de la municipalidad? De los mismos trabajadores municipales. Sí que tenemos que estar en esa discusión, ¿cómo no? Pero no podemos meter hoy esa discusión justo en el momento de las paritarias. Tenemos todo un año para después resolver esas cuestiones. A ver, hasta ahora lo que el gremio le ha llevado como propuesta para ver si se puede recaudar mejor o que más vecinos tengan la posibilidad de poder pagar, fue rechazada por el Ejecutivo, porque según ellos el Tribunal de Disciplina no se los permite. Entonces quedamos siempre ahí truncados en la recaudación que tiene el municipio, la coparticipación y, bueno, no sé qué otra cosa más. La realidad nuestra, Danilo, es que un 10% no nos modifica nuestra situación en la que nos encontramos hoy. Si vos vinieras acá y verías la cantidad de compañeros y compañeras que están viviendo de prestado, por decirlo de alguna manera, porque solicitan préstamos porque no llegan o porque están empeñados en comercios o porque tienen que sacar las cosas esenciales con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito y, bueno, es terrorífico, ¿no? Y un 10%, 1.200 pesos, si vos lo comparás con lo que aumentaron los servicios energéticos, no nos da para pagar la luz. Miguel, en cuanto a la situación inflacionaria y a las cláusulas gatillos que tanto se ha hablado, de hecho es uno de los temas, por ejemplo, de discusión con los maestros y que ayer derivó en un paro, ¿esto se mencionó, esta posición en algún momento aquí en la Bueno, ellos están con la posición, como el gobierno, de no emplear cápsulas gatillos. Lo que dan como respuesta a eso es la posibilidad de sentarse, no la posibilidad, de sentarse en diciembre a resolver un nuevo aumento para el año 2019. Así que estaríamos modificando las fechas de paritarias, se cerraría la paritaria en diciembre, esta paritaria, con lo que se pueda llegar a conseguir, y reabrir ya la paritaria 2019 con un aumento para ese año, ¿no? ¿La reunión va a ser cuándo? ¿La semana próxima? La semana que viene, sí. Y, ah, una aclaración, que aquellas comunas que arreglaron por un 15% ninguna lo hizo sin una modificación paralela al aumento, no es que se arreglaron por un 15% solamente. ¿Me entiendes? Sí, sí. Hay que tener muy en cuenta eso. Miguel, ¿qué pasa en cuanto al tema de la contratación de los pases a planta permanente, que también es un tema de debate, siempre en la negociación paritaria? No, en este momento estamos resolviendo salarios, que está muy trabada la negociación salarial, muy trabada. Después viene la discusión de planta permanente, no hay discusión en la planta permanente. El Ejecutivo tiene que actuar mediante lo que tiene pactado y firmado y homologado. Él tiene que dar los nombramientos a fecha, cosa que no lo está haciendo. Tampoco lo hizo con el convenio colectivo. Entonces, el que está en deuda en eso es el Ejecutivo, no el gremio. El gremio lo que va a hacer es seguir reclamando que se cumpla lo pactado. Bueno, esperemos que la semana próxima se llegue a buen puerto, ¿no? Será cuando será. Lo que pasa es que nosotros no podemos y no debemos, más que no poder es no deber, firmar algo que no sirva, ¿no? Para firmar algo que no sirva se debería no firmar nada. Que eso también se lo dijimos al Ejecutivo. Si ellos están diciendo la posición dura de que no pueden estirarse más de lo que están ofreciendo, bueno, que saquen un aumento por decreto y después seguiremos peleando todo el año. Estaremos en conflictos permanentes. Otra cosa no me queda ya para decirles. Qué bárbaro. Ojalá que no, porque, digo, sería una situación mucho más que compleja, ¿no? El hecho de... Nosotros no la deseamos, pero la necesidad de los trabajadores de hoy es que vos estamos hablando, te estoy diciendo, un sueldo de 12.000 pesos. Sí, por supuesto. Un 10% son 1.200 pesos, Danilo. Hoy no tirás dos días con 1.200 pesos. Claro. Es así. Es la realidad la que hoy nos obliga a... Y esto le pasa a todos los... Te puede estar pasando a vos como a todos... Las tasas energéticas están subidas a vos como al resto de toda la ciudadanía, ¿no? Sí, sí, sí. Es así. Es una realidad muy cruel la que estamos viviendo hoy. Miguel, te dejo un abrazo. Gracias por habernos atendido. No, un abrazo vos. Gracias por llamarme. Gracias. La palabra de Miguel Mossi hablando con nosotros. Allí el secretario general de AT, luego de la reunión paritaria que mantuvieron en la mañana de hoy con el departamento ejecutivo, en plena negociación, tal como lo había anticipado, bueno, ha pasado a un cuarto intermedio, ya que el ejecutivo municipal insiste con el 10% de aumento, es lo que ha llevado a la mesa de negociación. 10, 28 minutos, una pausa, ya venimos. Cada mañana hay un espacio donde informarse. Cada mañana hay un lugar donde escucharse. Cada mañana hay un contacto directo. Hasta las 13 en tu radio. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en instantes. Seguí en tu radio, las 24 horas. Solo lo que te gusta.